Este es un informe especial. Este es un informe especial. Licenciado Eduardo y amigos televidentes de HCH Televisión Digital, es un milagro de Dios que se haya salvado esta persona, que haya resultado con vida. Los pobladores del lugar le dieron auxilio inmediato tras escuchar el estruendo o el impacto en el barandal del puente que quedó completamente destruido y los restos de la rastra quedaron en la parte baja o sobre el río, como puede observarse en este instante. Esto pues nos da a entender pues claramente de las altas velocidades con que a veces se manejan y se presume que una de las causas que pudo originar este accidente pudo haber sido el desvelo o el sueño que le pudo haber provocado al motorista, ya que pues hay indicios en la parte lateral al ingresar al puente donde pues se quiso como querer esquivar el puente. Esto es lo que está sucediendo en la ciudad de La Ceiba donde se ha registrado, o en la cercanía de La Ceiba donde se ha registrado pues este accidente de tránsito en la carretera CA-13 con un resultado favorable, podemos decirle así, por el hecho de haber resultado con vida el motorista de esta rastra que venía de San Pedro Sula a la ciudad de La Ceiba a dejar este cargamento de canalete. Para finalizar, licenciado Eduardo, queremos manifestarle que con relación a las muertes que se registraron en el sector de Descombro, en el municipio de Jutiapa, las autoridades de la Dirección de Policía e Investigación dicen ya casi tener resuelto este caso, ya que lograron identificar a los hechores de esas muertes en el sector de Descombro. Fueron cuatro personas, cuatro jóvenes que quedaron debidamente registrados en una cámara de video que está en ese lugar. Esto es lo que tenemos que informar desde la carretera CA-13, en el desvío del municipio de San Francisco, Atlántida, Carlos Córdoba y Ramón Maldonado. Muy buenas. Bueno, aquí hay alguien que no quiere a los bolos. Gracias.